Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita, apúrate mi burrito, ella la vamos a llegar. Tuki, 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 apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Navidad, Navidad, Navidad no quiere cantar mi corazón Y así respira la felicidad, ya la fiesta va a comenzar Navidad, Navidad, Navidad no quiero un cascabel, una canción Bailando y saltando, hay celebración en la Navidad Ha llegado el momento, vamos a presentar Es el tiempo inspirado, ya la fiesta va a comenzar Salta la alegría, levanta tus pies, gira como un reloj Se acude la cabeza y dando al revés Es la Navidad, es la Navidad, es la Navidad rock Parabitubam, pam, pam Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Ticlali y María José Y pues este fue un populín navideño y esperamos que les hayan gustado mucho Y recuerden que los vamos a estar presentando en Tepatitlán este 25 de diciembre a partir de las 8 de la noche O un poquito más tardecito, no sabemos bien Pero pues más o menos a estas horas ahí los esperamos Claro que sí, adiós bendiciones para todos Y como ya saben, thanks for watching y feliz Navidad Adiós